Saludo muy especial a todos los amigos de Montería, de verdad un día importante, histórico. Aquí se valora también, no solo el esfuerzo que ha hecho el equipo que me acompaña, donde hemos aunado de verdad esfuerzos importantes, pero también se ve un resultado que satisface hoy la necesidad de los monterianos, de los cordobeses. Y vamos ya a darle clip para ratificar ese convenio que hemos esperado por muchísimos años, quizás un par de décadas, y tiene que ver con la aprobación del puente, tercer puente que hemos denominado el Puente del Sur de Montería. Son 50 mil millones que han sido en este momento ya aprobados por parte de la Alcaldía Montería y Fin de Ter, en un esfuerzo también conjunto con el gobierno. Por eso yo aprovecho y agradezco al equipo, agradezco a los concejales, también agradezco por toda esa interlocución que logramos hacer en tantos viajes a Bogotá, exponiendo de verdad la importancia de un proyecto estratégico. Aquí ya podemos ver que la fase del proceso fue aprobada, así que ya, amigos de Montería, tenemos los recursos completamente consolidados, del valor de 64 mil millones de pesos, para que esa sea la realidad que todos estábamos esperando. Muchas gracias. ¡Gracias!